hola qué tal cómo están ustedes nosotros todavía con mucha energía mucha mucha energía aunque ya estamos en la recta final están todos agotados los candidatos y lo sabemos porque porque ya quedan pocos pocos días pocas horas para que una se termine la campaña y para que usted el próximo domingo 21 de noviembre pueda ir a votar y lo mejor de todo que tiene que ir a votar es votar informado y votar bien a quien nos va a representar tanto en como presidente como senador como diputado y por supuesto también como consejero regional está con nosotros ya ya nuestro amigo parte de la casa viene casi todos los días me refiero a carlos soy arzún abogado de profesión o sonino oriundo cierto de la ciudad de osorno estudió toda su vida en el osorno college posteriormente tuvo que por temas laborales cierto emigrar a santiago ahí fue asesor jurídico estuvo en el ministerio de educación también cierto carlos cómo estás bienvenido yo ya ni me leo espero que sea igual para toda la gente del distrito 25 por supuesto si no he escuchado muy buenos comentarios fíjate de las entrevistas y precisamente de la postura que tienes tú muchas veces con por ejemplo el terrorismo de mano dura con temas que realmente nosotros como ciudadanos queremos escuchar así que felicitaciones por eso y eso quiere decir que te ven aquí a través de este canal es que hay que decir las cosas como uno las creemos claudia y siempre pensando lo que uno dice porque siempre hay que ser mesurado en la vida y más en política pero también hay que decir lo que uno piensa y muchas veces los políticos y particularmente los políticos de derecha les cuesta mucho esa segunda parte y lamentablemente eso también nos tiene en la situación en la cual nos tiene hoy en día como país tú eres joven estás con mucha energía te queda mucho recorrido por delante hay que decir los 31 años casado con una bebé niña que también nuevas generaciones a eso me refiero tienes que pensar también en el futuro de tu de tu familia de tus hijos y así que por lo mismo felicitaciones por toda esta por toda esta este gran desafío que no debe ser fácil o sea recorrer 12 comunas de la del distrito 25 cierto y comunas que geográficamente no son no son fáciles exactamente a esta también la riqueza yo siempre lo he dicho que uno es candidato aquí en el distrito más bonito de chile o sea pero por ejemplo las realidades lo que pasa en fresia no es lo mismo que pasa en san juan de la costa lo que pasa no son no es lo mismo que pasa en los muermos en puerto ara entonces efectivamente hay mucha riqueza que también es un tremendo desafío pero también es muy bonito de asumirlo tú decías al principio que los candidatos ya estamos agotados efectivamente pero es un tema físico Claudia que pasa que se puede recuperar pero pero obvio pero pero aquí lo que uno está haciendo o por las razones por las cuales uno está acá van mucho más allá y a veces también aquí son los candidatos y es también la gente la que uno ve que a veces está también ya bien cansada pero bueno no tiene que darse a conocer pero en este caso tú como cabros joven dijera los mayores los jóvenes estás con toda el con toda la energía y se te nota no puedo dejar de preguntar cierto contingencia actualidad hace poco fue el último debate presidencial donde estuvieron seis de los siete candidatos hay uno que no puede que particularmente está haciendo campaña desde desde fuera que es París pero enfoquémonos en el debate en sí que te pareció como crees que estuvo tú siempre ha sido y lo has dicho directamente eres UDI pero muy consecuente en apoyar a José Antonio Kass que fue según los medios de comunicación según redes sociales uno de los más perjudicados del debate a mi parecer también porque lo creo que todo el mundo como que se centró en él a atacarlo de los seis los cinco era como su punto de blanco sí efectivamente Claudia yo estoy de acuerdo contigo fue por lejos el más atacado y también fue el más perjudicado de lo que pasó hace dos días ya por una razón muy simple y es que el debate finalmente uno ve que se basó en ataques o en temas de poco interés para las personas no hubo propuestas de fondo sobre los temas importantes de los cuales se tiene que hablar y en ese sentido evidentemente que José Antonio Kass a lo mejor no va a tener una ventaja porque se nota como a la gente le ha hecho sentido lo que dice lo que propone como ha subido en las encuestas también absolutamente entonces cuando hay un debate muy ideologizado cuando hay un debate sin propuestas con ataques personales es obvio que José Antonio Kass va a tener cierta desventaja en ese sentido yo también lo quiero decir no encuentro razón lógica por la cual no se haya hablado por ejemplo del terrorismo en la Araucanía como nosotros nos ponemos a hablar de temas que son a veces de nichos como los que se tocaron en el debate cuando el Estado no puede asegurar el respeto al Estado de Derecho en una zona importante del país a mí al menos no me cae dentro de la lógica del interés público de que no se hayan tocado esos temas y ahora yo también te quiero mencionar otra cosa yo en ese sentido también insistí mucho acá con los candidatos a diputados por el Distrito 25 en que conversemos en que debatamos lamentablemente no tuve respuesta acogedora por parte de ninguno de los candidatos ni en mi sector ni en la oposición y lamentablemente hubo candidatos que prefirieron quedarse en la presencia a través de las palomas que en darle contenido y lamentablemente uno finalmente ve las consecuencias de eso que es que a lo mejor se pueden ganar o se pueden perder elecciones pero nuestras ideas siempre van perdiendo terreno dentro del debate político y yo por lo mismo los invito a ustedes electores a que no se queden con el candidato que tiene más presencia a través de palomas en la calle sino de que vean las propuestas concretas o como se sienten representados por un determinado candidato yo siempre he procurado más allá de los eslogan hablar también de propuestas de fondo en ese sentido Claudia yo por ejemplo cuando hablo de que me voy a oponer con toda la fuerza a que en la región de los lagos exista una Araucanía 2.0 también hablo por ejemplo de que aquí se necesitan nuevas atribuciones para el Ministerio Público de que requerimos que cuente con agentes informantes, con agentes reveladores cuando yo también hablo del terrorismo hablo de la necesidad de carabineros de que el equipamiento con el cual enfrentan a los grupos paramilitares que hay en la Araucanía esté acorde al nivel de fuego que tienen estos grupos hablo también por ejemplo de la necesidad de crear un servicio de protección a las víctimas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista psicológico cuando hablo por ejemplo del apoyo a las pymes no me quedo solamente en que son el gran motor de la economía y darle las gracias sino que hablo también de la necesidad de una rebaja tributaria hablo de la necesidad de destrabar los permisos administrativos entonces le hemos tratado de dar contenido a la campaña y eso es lo que a mí me tiene contento y me tiene con la energía que a lo mejor tú me has dicho que se ve pero es precisamente por eso porque uno como candidato y como una persona convencida de las ideas que defiende es la pega que tiene que hacer y es la pega que nuestro sector no ha hecho Sí, tienes toda la razón pero por ejemplo, ¿qué crees tú que le pasó a José Antonio Kast cuando le tocaron el tema del medio ambiente de su proyecto de campaña? el tema del... no recuerdo mucho la pregunta Hay temas específicos, Claudia que a veces efectivamente los candidatos se pueden caer o no todos somos seres humanos pero lo que yo me quedo... Él no es especialista en eso yo me imagino que él trabajó con un equipo con un grupo de profesionales que lo apoyaron o lo aconsejaron digamos en su programa de trabajo Efectivamente, y tú vas en el clavo en ese punto El presidente también es una persona que tiene que liderar no tiene que estar en todo Lamentablemente... Liderar y delegar A nosotros, el actual presidente nos acostumbró a que aquí tiene que estar en todo y que la política solamente se basa en gestión La política no es solamente gestión es liderazgo político y eso es lo que José Antonio Kast representa y que efectivamente puede dar la estabilidad y la gobernabilidad que Chile necesita En cuanto específicamente al tema medioambiental José Antonio Kast es claro las termoeléctricas durante su gobierno no se van a abrir y se va a continuar con el proceso de cierre que existe hoy hasta el año 2030 En ese sentido probablemente si cometió un error es muy rectificable Y él mismo lo dijo en el debate Pero sí, efectivamente llamó la atención que en el fondo fue atacado por los otros cinco candidatos y en el fondo también lo que se quería era opacar la figura que ha ido en aumento Y en este sentido ¿Cómo evaluas también tú este debate a nivel de ideas a propuestas digamos en esta campaña al Congreso? Bueno, me lo acabas de señalar también pero como dices tú también se necesitaban preguntas que realmente la gente quiere escuchar O sea, más que evaluar un programa de gobierno que una persona común y corriente como la señora Juanita muchas veces no entiende no entiende los puntos más específicos que a diferencia de los que estaban preguntando que son periodistas, profesionales, etc. pero quizás había que preguntar y tratar temas que realmente perjudican y están en problemática con la gente Pero absolutamente y ese, Claudia, es el gran problema que nosotros tenemos hoy día particularmente de la clase política a la que le interesan temas específicos pero que no son temas relevantes para la sociedad y lamentablemente los temas relevantes para la sociedad los problemas cotidianos de las personas no se tocan ni se comentan en ningún lado O sea, por ejemplo, el comercio ambulante También Cómo ha proliferado el comercio ambulante Hoy día yo también conversaba con comerciantes en la comuna de Puerto Varas y que yo creía que no había tanto comercio ambulante sí, también existe mucho Entonces, ¿cómo vamos a trabajar como Estado para que ese comercio ambulante se formalice y para que no existan las injusticias que hoy día se cometen? ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo para que, cómo se, vamos a cuál va a ser el plan para disminuir y terminar con el impuesto específico a los combustibles esas cosas no se comentan no se tratan Se hablan temas a veces valóricos que está muy bien que es necesario pero que no son temas urgentes que a las personas de verdad necesiten hoy día debatir o poner en tabla dentro de la discusión presidencial muchas del tema de la termoeléctrica de carbón y muchas familias que ni siquiera entienden lo que significa Pero también, Carlos quiero preguntarte yo como comunicadora como medio de comunicación también como parte de la sociedad he visto que hay mucho voto que está o sea, hay muchas personas que están en duda hay una gran cantidad de electores que no saben si ir a votar o no saben por qué votar quizás falte un poquito de información y aquí nosotros obviamente como medios de comunicación cumplimos un rol fundamental porque sabemos que esta es una región o un distrito en este caso bastante grande geográficamente que no vas a poder llegar a todos los rincones o hablar con cada una de las personas del distrito pero ahí cuál es el llamado a ese voto dudoso a esa gente que yo lo he escuchado me gusta este me gusta este otro pero al final están así como como que no saben por quién y ahora hay que decirlo también hay un voto muy transversal hay muchos que van a votar por el presidente digamos de extra izquierda o de derecha pero también por un core no sé por el UDIRN entonces es un voto muy transversal sí absolutamente yo en ese sentido a la gente que está dudosa les quiero decir lo siguiente y es que si ustedes efectivamente ven que existe cierto miedo del Chile que viene si ven falta de convicción falta de fuerza y falta de nuevos liderazgos dentro del sector político que los representa yo les pido una oportunidad si ustedes tienen miedo de la violencia que hoy día se vive en la Araucanía y que eso se va a extender a la región de los lagos yo soy su candidato para defenderlo con fuerza si ustedes ven que ha habido falta de liderazgos jóvenes que surjan de esta derecha con la convicción con la fuerza de la convicción también yo soy su candidato y en ese sentido yo les pido una oportunidad si ustedes también quieren votar por una persona de la zona comprometida nacida y criada yo soy su candidato y por lo mismo denme una oportunidad así que Carlos Boyazún AA62 muy bien finalmente para concluir ya se viene el cierre de campaña en este caso del conglomerado que se va a hacer que van a hacer me imagino que obviamente tomando todas las medidas que corresponden cuéntanos que haráse en este caso como cierre de campaña para poner la guin de la torta que va a permitir quizás el triunfo el próximo domingo si efectivamente nosotros para cerrar la campaña el día jueves Claudia vamos a hacer un evento con Javier Hernández con la Andrea Iturriaga con Gustavo Barriga en el club alemán donde desde ya claro cumpliendo con todas las normas sanitarias los dejamos cordialmente invitados y ahí en el fondo vamos vamos a agradecer también todo el apoyo que se ha ido sumando durante esta campaña y que finalmente esperemos nos lleguen a un triunfo el día domingo por supuesto que sí mucha suerte también por lo demás estamos en contacto y nos vemos ya el domingo ya queda muy poco sabemos que vas a seguir con la campaña el jueves ya se termina y me imagino que el viernes ya un poquito más relajado o sea viernes o sea relajado entre comillas esperando que llegue el domingo un poco un poco ansioso para ver ya luego los resultados yo estoy cero ansioso Claudia y yo lo he dicho varias veces yo si doy todo de mí para convencer para demostrar que estoy preparado para este desafío que las ideas que yo represento son las que le hacen mejor a Chile lo logro bueno de ahí lo que pasa el domingo o lo que decía la gente bueno depende de la gente al menos para mí yo no me voy a cansar de decirlo voy a dar todo de mí para convencer a las personas y si no las convenzo bueno no será a seguir trabajando pero Claudia yo creo en esto que aquí uno tiene que ocuparse y no preocuparse así es así que mucha suerte mucho ánimo por lo demás y si triunfa o no esperemos que tengamos aquí detengamos nuevamente acá con nosotros me ha encantado un abrazo ahí con nosotros entonces Carlos Hoyersun abogado candidato a diputado por el distrito 25 comentando de actualidad contingencia y por supuesto también política en esta recta final que ya se vienen estas elecciones del próximo 21 de noviembre donde usted es el principal protagonista ¿por qué? porque tiene que votar y tiene que elegir a nuestros representantes a quienes nos van a representar tanto en como presidente como senadores como diputados y por supuesto también como consejeros regionales así que de usted depende vamos una pausa regresamos